Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, la verdad que muy bien. Bueno, está Temprale y acostumbrado a dar este tipo de manos, ¿no? Esta movida solidaria no es nada nuevo para el club. Para el club, no, absolutamente no. Es un club absolutamente social. Estamos trabajando desde hace ocho años. Nosotros asumimos el 24 de junio del 2012 en el club. Y el trabajo social que se hizo fue permanente. Lo vemos como única posición, ¿me escuchás ahí bien? Perfecto, te escuchamos. Ah, porque me satura por eso. Como la única posibilidad viable en el club. Y estamos acostumbrados al trabajo social. Y bueno, requirieron nuestra asistencia. Y bueno, acá estamos, dando la mano donde podemos. ¿Por qué no nos contás cómo lo están haciendo? ¿Quiénes los acompañan? ¿De qué trata el trabajo que están haciendo? Si bien yo adelanté algo en la intro, me gustaría que nos comentes vos. Es un proyecto que inicia el municipio de Lomas de Zamora a través del intendente, de Martín Isaurralde y Guillermo Viñuales, conjuntamente con una ONG. La ONG No Seas Pagote y el Club Atlético Temprale. Son las tres patas en este momento del proyecto. Que no fue un proyecto, en realidad fue una emergencia sanitaria en la Argentina, bueno, que todos conocemos. Y el club estuvo a disposición del municipio desde el primer día. Nos contactamos, bueno, los miembros de comisión directiva. Pusimos a disposición del municipio las instalaciones del club para cualquier cosa que lo requirían. Bueno, en este caso fue por una acción solidaria y para... Creo que lo explicaste vos al principio por lo que escuché, que era para gente en situación de calle. Y bueno, se está albergando en este momento a 30 personas. Y se entregan 80 raciones diarias durante la noche, durante el desayuno. Gente que se acerca al club, que no está haciendo la cuarentena en el club. Bien, está muy claro. ¿Qué piensa el socio de esta movida? Porque más allá de la ayuda que puedan tener del municipio, calculo que de algún empresario, mismo del club, la idea es saber qué piensa el socio. Porque la verdad que no es fácil cuando los clubes hoy están atravesando esta situación por la que atraviesan, Abuel, ¿no? Con muchos compromisos, a pagar, me imagino, una situación financiera bastante complicada. Y ustedes muestran que también se puede hacer este tipo de trabajo. Es muy difícil. Es complicado, es complejo. Y aparte, llega a un punto en el cual todo tiene conexión con todo. ¿Qué te quiero decir con esto? El Club Temperley no es una empresa, es una sociedad civil donde los ingresos no son los que la gente imagina. O lo que yo, por lo menos, como dirigente, yo amo ser dirigente y lo hago hace mucho tiempo. Y yo creo que la gente tiene un imaginario que en la vía de los hechos y en la vía real no ocurre. Y para nosotros cumplir la función social, si bien nos genera orgullo, en este caso en una situación triste, porque en realidad no es una situación alegre, nos produce orgullo, pero no alegría ni felicidad, tener que abrir la puerta del club para esta circunstancia y para este a nadie, absolutamente a nadie. Pero es muy difícil porque los ingresos son acotados, teníamos un montón de compromisos que en realidad habían asumido con nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Temperley tenía que percibir muchos ingresos, en este caso por la venta de un jugador a Colombia, que bueno, todo esto es imposible, aparte la FIFA te impide la posibilidad de reclamo y me parece que está bien, si me preguntás mi opinión personal, me parece que tenés que solidarizarte y está bien. Pero es difícil donde se mezclan las necesidades del club, las necesidades de la gente que trabaja en el club, las necesidades de los jugadores del plantel y conectarse todo esto con la parte social que el club no puede dejar de cumplir. Y que vos como dirigente tenés que estar en los tres lugares a la vez y es muy difícil. Y además con la cara siempre sonriente, ¿no? Más allá de la cuestión, el mostrador atendiéndolo siempre con la cara, con una sonrisa. ¿Sabés qué se va a sumar, Nabuela, agradeciéndote la onda y el tiempo? Se suma Diego Lórez, también compañero de equipo, para hacerte una pregunta. Diego. Dale. ¿Lo tenemos a Diego? Dale, ok. Bueno, ya se suma Diego con alguna pregunta más. ¿Cuántos socios tiene Temperley? 7.000 socios. 7.000. 7.000 socios. Nosotros llegamos al club con 1.700 socios y llegamos, bueno, tuvimos la suerte de tener dos ascensos, uno nacional y una primera división, llegamos a 13.000 socios, 12.000 socios y hoy tenemos 7.000 socios activos y 1.500 vitalicios, 8.500 socios al día de la fecha. Es una cifra muy alta. Muy alta, la verdad que sí. Y de esos socios, ¿cómo viene la cuota social? Algo que me imagino debe ser algo preocupante para ustedes en esta situación. No, Temperley es una isla en eso, si te cuento, nos íbamos hablando esta mañana. Es una isla. La colaboración de la gente, no solo con lo que acaba, por ningún motivo por el cual abrimos la puerta del club, como dijimos, la situación de emergencia sanitaria, sino también con la colaboración cuando pedimos a la gente que pague la cuota social. Por supuesto, por supuesto que te lo plantean y cuando lo hacen te dicen que la situación económica los apremia y les cuesta, pero la gente lo hace y cumple. Hemos implementado el débito automático, que ya lo teníamos implementado, pero lo reforzamos, quiero decir, con esto lo difundimos y la gente masivamente ha cumplido sobradamente como siempre en Temperley. También con la colaboración, situaciones hasta graciosas y en una situación de tristeza. Nos han pasado con respecto a las colaboraciones, gente que ha ofrecido cosas que hasta que no tiene, gente que dice, bueno, mi colchón ya estaba viejo, te llevo mi colchón y compro uno nuevo. No sé si me lo crees, pero es así como te lo estoy contando. Situaciones hasta increíbles de la colaboración que tiene la gente de Temperley con el club y con todos los emprendimientos que el club encare. Siempre, desde el día uno. A mí me sorprende y no deja de sorprenderme hasta el día de la fecha. Qué bien, qué bien. Recién sabes que estábamos repasando en la huele en imágenes, cómo está el gimnasio. Ese gimnasio es el que alberga, me decías, las 30 camas para pernocte de los vecinos en situación de calle. Exactamente. El Alejandro Palomet es el nombre del estadio, es el estadio de básquet. Sí, sí. Es uno de los dos gimnasios, tenemos un tercero porque estamos proyectando, estamos construyendo en realidad un gimnasio nuevo, multifunción, también atrás de otro en el club, en la parte posterior del club funcionan y ese es en el ingreso del club por la avenida 9 de Julio por la entrada principal, que es donde están las 30 camas y alberga a las 30 personas en situación de calle. Que son los que hacen la cuarentena, que son los que no pueden salir. Claro. Todos tienen derecho a salir, vos te vas cuando quieras, no estás obligado a permanecer, pero si salís no puedes volver a ingresar. Exactamente. Está muy claro. Es una cuestión de seguridad y de salud de las personas que permanecen en la cuarentena. Son 30 personas en estado permanente dentro del club. Ahora sí se suma a Diego. Diego, dale, te escucha Nahuel. Buenas tardes, Nahuel. Diego. Bueno, la verdad que de mi parte felicitarlos por esto que están haciendo, la verdad que en estos tiempos complicados, complicados para la gente que tiene un hogar, me imagino, para la gente que está en situación de calle, todo es mucho más difícil y es muy destacable lo que están haciendo. Te quería preguntar un poco por la cuestión deportiva, por esta noticia que anda dando vueltas, de que se daría por finalizado los campeonatos, no habría descensos, cuál es la postura o la visión que tiene Temporley al respecto. En realidad, en el medio de la situación que estamos atravesando, no tenemos una postura, o sea, primero para serte honesto, conocemos nada más lo que escuchamos por los medios porque en realidad no nos estamos expresando, por ejemplo, Temporley tomó una postura de no expresarse al respecto y respetar lo que decida, que es la AFA en realidad con el gobierno nacional, que van a ser los que van a decidir y los que van a tomar los pasos a seguir con respecto a la continuidad del fútbol. Se darían por finalizados la temporada de primera división, a lo que te referís vos, de Superliga, y no habría descensos en primera división para así establecer los puestos de Copa Sudamericana, no sé si de Libertadores porque lo desconozco eso, sí seguro de Sudamericana. Con respecto al Nacional B, lo escuché a Tapia hacer la mención de que existe la posibilidad de que se realice un reducido, que los ascensos se dirimirían en la cancha. Con respecto al Nacional B, bueno, Primera B, Federal A, Primera C y Primera D, que el ascenso se jugaría quizás en el mes de septiembre. Es lo que tenemos entendido nosotros y vamos a respetar lo que decían. Inicialmente la postura es respetar lo que se decía en una situación de emergencia en la cual la cuestión deportiva no pasa a segundo plano nunca porque el hincha siempre te exige. Estamos en un club, Stemper le hizo un club de fútbol con otras actividades y es imposible negarlo. Y no podemos abstraernos de esa situación. Decirte que vamos a aceptar lo que el organismo mayor, que es la AFA, disponga. Inicialmente nosotros estaríamos en zona de reducido, clasificados a reducido, donde ingresan cuatro equipos por zona, tres equipos por zona, perdoname, y el primero de cada zona jugaría en la final. Stemper le estaría en zona de reducido hoy, estaría cuarto, así que no habría ningún motivo para que Stemper le no pueda jugar el reducido. Pero bueno, a esperar que disponga la Asociación de Fútbol Argentino y ver cómo se resuelve. Está muy claro. En la vuelta dejamos un abrazo grande. Felicitaciones al club. La verdad que el primer club en decir nosotros estamos acá, nos reconocen por esto, hemos sido conocidos históricamente por nuestro compromiso social, lo vuelven a hacer. Y la verdad que es una movida que ojalá pueda replicarse en los clubes, entendiendo también las situaciones de los clubes, ¿no? Porque hay que estar en la situación de los clubes donde no les sobra nada, pero sobra corazón. Y eso me parece que hoy, dadas las circunstancias, es mucho. Así que, abrazo grande y seguramente en algún otro momento continuaremos con la charla. Muchas, muchas gracias a ustedes. Eso es lo que les sobra a Stemper, les dije corazón grande, así que bueno, vamos a seguir. Y muchas gracias a ustedes por comunicarse y por ocuparse y por ocuparse por lo que pasa aquí. Muchas gracias, eh. Gracias, Nahuel. Saludos, eh.